Raquel, 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 la conocen como la Yuyera, así que adelante, adelante, vamos a entrar. La Yuyera, ella es de la ciudad de Luque y se hizo muy famosa por la venta de remedio refrescante. ¿Cómo están? Bienvenida, bienvenida Raquel. Asiento. Bienvenida, bienvenida. Gracias. Qué gusto verte, gracias por venir. Gracias a usted por recibirme. Acá tenés Raquel. Bueno, por ahí Raquel hay gente que se está sumando recién ahora. Y dice, bueno, ¿quién lo que es esta chica tan linda que aparece en la mañana? ¿Quién sos, Raquel? ¿Qué haces? Raquel Rocco. Muy bien, bienvenida. Sí, yo vendo remedios refrescantes. ¿En dónde? Cerca del Esportivo Luqueño, en Luque, la ciudad de Luque. Y hace un año, cuatro meses más o menos que me dedico a eso. Y solamente por la mañana, a la tarde ya tengo libre. ¿Y qué haces? ¿Estudias? No, o sea, estoy juntando dinero para estudiar porque una de mis frustraciones siempre fue que he empezado un estudio y nunca he terminado, por falta de dinero o por falta de tiempo. Una de dos. Entonces ahora como que tengo más tiempo, cuánto buena plata, estoy juntando y quiero estar segura de que voy a terminar y voy a invertir en eso. Claro. Raquel, ¿cuántos años tenés? 24. 24 años. Sí. ¿Y qué carrera querés seguir? Marketing y publicidad. Ajá. ¿Y tu familia cómo está conformada? Contanos. Ah, tengo, o sea, somos siete hermanos. Dos varones y cinco mujeres. Sí. Y el mayor de todos falleció hace cinco años ya. Y después nos quedamos todas las mujeres y un varón. Yolanda, Carlos, Raquel, estamos viendo un video. Ese es un video que se viralizó a través de las redes sociales, específicamente a través del WhatsApp. ¿Te acordás de aquel momento en el que te filman ese video? No, sí, yo me estaba re-plagueando por ese. En serio, es que yo estaba hablando y yo no me di cuenta de quién me filmó ni nada. Solamente me dijeron, mira tu video, está en tal página. ¿Qué? Está recorriendo en todo el lado. Y me pasaron por WhatsApp por todos lados, estaba ahí yo. Ella se hizo muy famosa con este video, estaba ahí machacando los remedios, Yuyo. Sí. Decime, ¿alguien de tu familia hace este trabajo? ¿Heredaste vos eso? Sí, mi mamá hace diez años. ¿Diez años? Que está en eso. Ella, bueno, hace diez años entonces conoces y heredaste el conocimiento también, porque no es fácil el tema, no, dame burrito, dame, tenés que conocer. No sabes cuál es. Y aparte también el tema de las combinaciones, porque me supongo que le recomendaron, no, esto no puedes consumir con aquello, porque te puede hacer mal, ¿no? Por ejemplo, el coco, una embarazada no puede consumir coco. Ahora me entero, yo cinco años puedo haber parido, me entero, yo no podía. Yo, por ejemplo, conozco tres remedios nomás, y cuando me voy a comprar, siempre pido los tres. Claro. ¿Me asegura? Sí, pero por ejemplo eso, si una persona está embarazada no puede consumir coco, busca ya ahí, ¿qué se le dice? Ajá. Pues si alguien está mal del estómago, una combinación que le ayuda mucho es, por ejemplo, el burrito, cedroncapií, y el hinojo. Eso es para el estómago. Yo estoy re mal de la garganta, por ejemplo, Raquel, ¿qué le meto a mi mate? ¿Qué le pongo? Puedo ponerle grusos E, agrial, y tarope también. ¿También? Yo voy a combinar. Hoy, hablando, Raquel, se publicó en los diarios el tema de que hay que consumir el tereré pantano. Ah, sí, que tiene demasiado remedio. Sí, no, eso puede ser más. Verde, sí. Depende de cada persona, porque yo a diario consumo tereré pantano. ¿Quién le ponemos, por ejemplo? De todo. ¿Sabes qué pasa? Hay clientes que llevan el tereré, pero colado. ¿Por qué? Porque hay un termo que tiene una tapita así. Sí, como una rechilla. Sí, que apretas. Entonces, el remedio se lleva. Se tranca, se tranca. ¿Y vos colás eso? Sí, se cuela. Y todo lo que yo cuelo, pongo en una jarrita, una mezcla. ¿No te imaginas de quién? Cuidado. Y después cuando tengo tiempo, tomo. No me hacen nada. No, ya rico. ¿Qué, por ejemplo? ¿Qué, por ejemplo? Y todo. ¿Qué sé yo? Agrial, menta. Y para los nervios. Ajenjo, sí, no. Ajenjo es muy fuerte. Ese es muy fuerte. Y para los nervios. Y te va a caer, nosotros siempre estamos estresantes. Nos hablan por todas partes. ¿Qué hay que consumir en nuestro tereré? Y la menta. Eso te va a relajar. Pero te relajaba demasiado ya. Toda tu plantera, tráeme, Raquel, menta. La menta. La menta. Raquel, viste que, y te voy a plantear una cosita final nomás, ¿verdad? Viste que hay mucha gente que puede decir, ay, no, me da vergüenza salir a vender yuyo. ¿Cómo voy a vender yuyo? ¿Verdad? Pero es una manera súper honrada de ganarse la vida. ¿Vos qué pensás de eso? Bueno, yo antes pensaba así también. Porque mi mamá hace 10 años que vende yuyo. Y yo hace un año y cuatro meses recién. Yo, es un prejuicio nomás que se tiene, tipo, la gente de algo como algo muy, muy simple, algo, no sé cómo decir, puede hasta denigrar eso. Porque, ay, ¿cómo voy a hacer esto? Y yo pensaba, no tan así, pero no me animaba, te voy a decir, no me animaba a hacer. Pero una vez que dije, bueno, voy a probar, tengo que estudiar, esto me va a dar tiempo, voy a poder juntar plata, y probé y me va súper bien. Y súper bien. ¿Estás orgullosa de lo que estás haciendo hoy? Claro que sí, aparte que el tereré es algo que nos identifica a nosotros como paraguayos, o sea, el tereré es igual la paraguaya. Paraguayos sí, paraguayos sí, y esa realidad muestra de la cantidad de gente que se dedica hoy día a esto de la venta de remedios. Muchísima gente. ¿Y ligas mucho piropo ahí? Más o menos. Yo ya, ya te le van a llamar. ¿Ya te llamaron? Algunos. Yo ya, HR ya le veo, así, pipando por acá. Ya, ya. La yuyera. La yuyera. La yuyera la llamada, la HR. Bueno, hola, Héctor Ramos. A ver, ¿qué tal sos con los chistes? Viste, van en ese ambiente también, entre conversar, van, vienen. ¿Aprendiste algunos chistecitos por ahí? No, la verdad, soy malísima. Bueno, entonces te vamos a enseñar nosotros acá, ¿sí? La verdad.